La lechona esperaba ser degustada por los consumidores que vorazmente sentían hambre. Arroz de todos los sabores y con las mejores combinaciones, platos especiales hacían palpitar no solo el corazón sino el estómago. Buenas tardes, un nación del bingo. Los invita a arroz con pollo. Lechona. Lechona. Salpicón. Salpicón. Vengan al bingo. Porque nos vamos de viaje. Porque nos vamos del viaje. Delicioso arroz vale 4 mil pesos. La carrera. No, es de todo, tiene todas las carnes, es especialísimo. Y además porque están hechos por esta mujer que el día domingo tiene que descansar y hoy se dedicaba a hacer este arroz. Ellas concentradas contaban los dineros que serían devueltos por su compra. Bueno, a ellos se les ha inculcado que a final de año si pasan todas bien sus logros ellos van a hacer un viaje. Entonces para ellos es muy estimulante saber que tienen que seguir estudiando, tienen que seguir preparándose, tienen que hacer sus tareas. Entonces a ellos los estimula porque ellos ya saben que en noviembre nos vamos a ir de viaje un fin de semana. Entonces a ellos les encanta la idea. Padres especiales solo lograban el mayor esfuerzo por ver la sonrisa de sus hijos diferentes a todos los demás por sus capacidades escolares y logros personales que permitían en ellos ser los mejores seres humanos de la familia. Con todo este sacrificio y todo eso ha viajado, mi gordo ha estado en el exterior. ¿Valen a mí? Claro que sí valen, mi hijita, ¿qué tal? La fundación me lo ha llevado a Chile, a Argentina, a México. Claro que sí, sobre todo la unión familiar, todo lo que se haga con actividades, que incluye la familia, que incluyan los padres de familia con sus hijos, importantísimo para el desarrollo de ellos y más, que son niños especiales. 30 niños de la fundación Yariguíes esperan recibir su premio en noviembre para conocer Panachi en el eje cafetero y seguir demostrando el amor, la dedicación y la entrega por ser personas especiales.